qué te pasó nada yo estaba en mi casa trancada entonces eso era como las tres de la mañana se cae en el vídeo y ellos rompieron los hierros de arriba se metieron a la habitación de la niña mía se le sentaron en la cama y le dijeron que no se asustara que no le iba a pasar nada a ella ella le preguntaron que cuánta gente había en la otra habitación ella le dijo que había dos y entonces ellos se metieron para allá cuando se metieron en la habitación mía jalán el teléfono el celular prendió y ahí fue que yo lo vi entonces yo boxeé un ladrón y ellos salieron huyendo el otro dijo dale un tiro un morenito y entonces la niña mía tú sabes se asustó y no trancó para adentro entonces ellos se volaron por los hierros ellos eran dos porque en el vídeo se caiga que son todo eso en la calle hermana miraba este número 39 en la segunda en el vídeo carta que ellos iban subiendo a las tres y cinco pero entraron a mi casa como a las cuatro y algo que me llevaron cinco mil pesos me llevaron tres celulares do ipod y un andro y uno tenis nuevo yo le pido como hay prueba que tú sabes que busquen lo lo que lo hicieron tú sabes que no deje eso sí eso lo voy a reservar tú sabes lo va a reservar porque he tenido un pecanje para allá y si tú sabes lo recebo también le pido la autoridad que hablen con los vecinos del lado sabe que ahí atranca muchísimo en ese patio ese patio tiene demasiado mata de plata no tú sabes se trata por ahí ellos dejaron unos tenis también en el solar de la o esa casa está vacía y se meten los ladrones y también y y y y y y y